LL Music Redo LL Music Redo Con la minoría, banda Y yo ando por ahí, que yo te dejemos Niña, dime, ¿quién te dio eso? Que tú vas a estar conmigo, eso deja su proceso Eh, 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 eh Que loca, que loca Zorra de la pastilla, le voy a te doy No estoy en ti, niña, ságame tu boca Dime dónde a ti te escribo, eso quien te lo dio Tú estás más cerca de la luna, que estás conmigo Tú estás más cerca de la luna, que estás conmigo ¿Y por qué sé yo? Dos, tres, un, dos, tres Machaca, 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 machaca Tú estás más cerca de la luna, que estás conmigo Que yo te sigo, no me saques el paso Que yo te sigo, no me suelten los pines No busqué más nombres y no haga papelazos Pa' vete a casa, échame dos de fines Ay, tú eres un infundo, un hechizo Y déjame explicarte que pa' mí Tú estás más cerca de la luna, que tú vas a estar conmigo Mi intención nunca fue ilusionada Mi intención nunca fue ilusionada De esa nube mía, pa' yo te explicaste Ay, si estás notando junto con mi persona Que a ti ya te mato de goma Aunque a ti te muerde toda la zona, mona Résale un poquito más los santos Pa' que los requeo a ti te coja Y saca un poquito más compadrino Que la cosa que estás haciendo no funciona Dime que te lo digo Que tú eres la tribu que me donas Tú estás más cerca de la luna, que estás conmigo Camina, 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 camina Reggae, 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 reggae Tu estás más cerca de la luna, que estás conmigo Oye, mira, oye, muchacha, no te dire Yo tengo mucho aire y viento pa' tu gometa Que te quería tirar la alta Uy, a la menoría manda con mi flera Y ahí, que la purita melodía Que cierra pa'lante y no me desenfoque Oye, que no me desenfoque Menoría manda y es mala cara pa' que ni te toque Filo, po, 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 po A decir, que estás rotando a punto con mi persona Que la tía temo a tu edoma Que la tía temo a tu edoma Que la tía temo a de toda la zona, mona Que sale un poquito más los santo pa' que lo reggae Que a ti te goma Y sale un poquito más tu vagina Que la noza que está haciendo no funciona Y en mi mente lo digo Ella te está haciendo el tanque ¿Por qué falta el tanque? Y una riqueza de gola Pero si esto es que tú estás aquí, ya tú sabes lo que viene a partir Toma se cae la luna que está conmigo Agua, 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 ey Y pa' que se va Pa' que se va, mira Toma se cae la luna que está conmigo Camina arriba Pa' ahí Agua, tíralo Toma se cae la luna que está conmigo Yonatan Triana, dile a esa gente que no es Lo está hasta la barraja mío Veo, me lo como, ella en la orilla Juntan de la negra, chile, grima, en narra, grima, en orilla, la broma Ey, Yolandito, la mascota de Bion, el Fogón Le la da pa' pomo, gané la presión con Ken, talentazo Luis Daniel, Luis Montalvo Si no nos ríes, te tríes, la metraeta Calucho con la 32 Ojalá que pa' que roja que se meta Que lo que lleva de guapo soy yo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.